bienvenidos al canal espero que todo vaya muy bien y como ya habéis visto en el título del vídeo hoy vamos a hablar de los juegos free to play gratuitos en xbox eso sí antes de comenzar con el vídeo simplemente recordaros que en la descripción tenéis todas las redes sociales del canal y aparte sin poder dar like al vídeo y seguir al canal ayudará a que éste llegue a muchísima más gente y nada chicos vamos a comenzar recordaros que todos estos juegos están disponibles de manera gratuita en su totalidad o parcialmente y aparte de eso vamos a repasar juegos de todo tipo tanto shooters juegos deportivos tanto battle royale juegos de fantasía juegos de cartas así que nada espero que el listado os guste y nada simplemente comencemos con el vídeo roller champions estrenado el 25 de mayo en xbox desarrollado por ubisoft montreal es el paso natural de la compañía francesa a los free to play que están triunfando a día de hoy la premisa es sencilla nos ofrece partidas de 3 contra 3 en partidas competitivas multijugador con el objetivo de marcar 5 puntos en 7 minutos un juego que ha tenido una recepción variada y que combina de manera excelente el juego cruzado sesiones con ritmo pero que también echamos en falta más personalización en los personajes y modos veremos cómo le sale la apuesta a ubisoft en lo que parece ser su objetivo los multijugadores yugioh master duel planeado para invierno de 2021 finalmente llegó a xbox el 19 de enero de 2022 desarrollado por konami vuelve una de las franquicias más conocidas en el mundo de las cartas de fantasía y esta vez nos entrega un glenplay fidedigno a las batallas en el mundo real de yugioh su recepción fue positiva y estuvo muy arriba en la lista de malo más jugado en su estreno una entrega fantástica y que ha enamorado a los fans de la saga en liste otro de los juegos bélicos que nos llegó a lo largo de 2021 de manera free to play y que tiene mucho que decir a lo largo de estos años en lo que su propia desarrolladora denomina un shooter mmo en primera persona nos plantea batallas en la segunda guerra mundial en la que controlar una squad de 4 a 9 soldados representando el bando aliado o axis en diferentes modos conquista invasión asalto y destrucción tendremos que ir dirigiendo a nuestro pelotón y mejorando tanto a las escuadras soldados y armas hoy en día en liste está en su actualización 2.2 corrigiendo diferentes errores y además nos presenta una progresión basada en pase de batalla en definitiva en liste es un juego que si te gusta los shooter bélicos y además la gestión de los diferentes aspectos de las batallas seguramente este título sea el tuyo knockout city ea y velan studios estrenaron el pasado 21 de mayo de 2021 este multijugador basado en partidas de balón prisionero que no tuvo una gran recepción entre el público en sus primeros meses después de lanzamiento el juego cambio a un sistema de temporadas que nos ofrecía más contenido y que solucionó varios de los problemas del juego pero después de tantos meses ea ha decidido convertirlo en free to play lo que hará más fácil que llegue a más público este juego que ya después de un año de vida nos ofrece una cantidad ingente de personalización modos de juego y un buen contenido downless lanzado el 19 de diciembre de 2019 por phoenix labs el juego se desarrolla en un mundo de fantasía donde nuestra principal misión será capturar criaturas llamadas behemoths así iremos mejorando nuestros atributos armas y equipo hoy en día sigue estando activo y gracias a su parecido monster hunter world sigue atrayendo a un gran número de jugadores crossfire x cuando hablamos de crossfire estamos hablando de uno de los shooters más grandes de toda la historia llegando a tener una de las cifras más altas de jugadores en activo de siempre y que después de 15 años en el mercado finalmente lo tenemos en xbox en lo que será la tercera entrega de la saga smile gate en forma de free to play nos trae su multijugador y remedy su campaña el juego en su modo multijugador nos plantea batallas entre equipos de facciones militares privadas en varios modos de juego crossfire viene para darnos horas en su multijugador y una campaña de calidad este 2022 veremos si acaba siendo el año de la conquista de la franquicia en consolas split gate desarrollado por 1047 games se estrenó en xbox el 27 de mayo de 2021 inspirado en combates en arenas donde su premisa particular es que podemos crear agujeros negros para transportarnos entre ubicaciones dando un toque estratégico diferente a otros multijugadores la recepción no fue del todo buena y no obtuvo mejores críticas que sus principales competidores y le metieron en un punto medio en el mercado de los fps hoy en día split gate se encuentra en su temporada 2 esperando más noticias sobre el futuro del juego warframe uno de los free to play por excelencia estrenado en 2013 por digital streams nos sitúa en el colapso de la civilización orokin y nos ofrece aventuras donde descubriremos el mundo que nos rodea uno de los juegos de luteo por excelencia que nos ofrece nuevas armas mecánicas y warframes a lo largo del juego y que hará las delicias de todos los amantes de los luter shooters root company estrenado el 1 de octubre de 2020 high res studios nos ofrece este multijugador en tercera persona con una serie de héroes con habilidades que nos harán disfrutar a lo largo de varios pampas y modos de combate llenos de acción con cross prey y cross safe este juego inspirado en counter-strike y la vertiente de los luter shooters tácticos tuvo una gran recepción y que a día de hoy está por llegar su vigésimo quinto personaje acompañada de una gran actualización roblox uno de los free to play más jugados de todos los tiempos disponible desde 2006 nos propone un sistema de creación de mundos virtuales llegando a cifras nunca antes vistas con más de 40 millones de juegos disponibles en la plataforma y con más de 200 millones de jugadores lo que le convierte en uno de los juegos más jugados de todos los tiempos varios de sus juegos han sido todo un éxito como add of me jailbreak y map city y además albergando conciertos en directo y eventos de donación entre otros motivos todo un éxito para lo que empezó como un pequeño proyecto Resident Evil Revelation 2 lanzado en 2017 por Capcom esta segunda entrega de terror marca el regreso de Claire Redfield como protagonista con la posibilidad en esta saga de poder realizar la campaña en cooperativo todo ocurre unos años después de lo ocurrido en Resident Evil 5 donde Claire y Moira están en una fiesta de la sede de Terra Safe y son atacados y llevados a una isla desierta donde todo comienza su recepción fue regular ya que muchos veían como positivo la historia y el cooperativo pero tanto los gráficos y los problemas técnicos lo lastraron uno de los juegos perfectos para disfrutar en compañía y totalmente gratis Halo Infinite lanzado el día 15 de noviembre de 2021 en su modo multijugador nos presenta una de las entregas más sólidas en su gameplay y que nos presentó una progresión basada en temporadas uno de los buques insignia de Xbox cuya recepción fue sin duda muy positiva y que aparte de sus valoraciones técnicas excelentes también se valoró su cantidad de contenido inicial a pesar de ello también se ha visto envuelta en algunas polémicas debido a la duración de sus temporadas y al valor alto de sus cosméticos sin duda un juego que en su modo multijugador debes probar y más ahora con la llegada de la temporada 2 con la que ha añadido nuevos modos y mucha personalización Apex Legends el 4 de marzo de 2021 EA y Respawn nos sorprendieron con el lanzamiento de un nuevo free to play battle royale con la temática de Titanfall por detrás y que nos garantiza partidas rápidas y trepidantes con diferentes leyendas en una época futura con todo tipo de armas y habilidades con el tiempo ha ido añadiendo nuevas leyendas que a día de hoy estamos en la temporada 13 saviors que nos ha traído además de una nueva leyenda muchas más novedades Rocket League desarrollado por Xionix fue lanzado el 7 de julio de 2015 y fue uno de los éxitos con una fórmula que combinaba el fútbol con los vehículos en 2022 pasa a ser free to play después de la compra de la desarrolladora por parte de Epic y el juego explotó en estadísticas gracias entre otras cosas al crossplay PUBG uno de los precursores de los battle royale vuelve a estar de moda y es que desde que se han convertido en free to play y haber añadido nuevo contenido el pasado 12 de enero mucha gente ha vuelto con el parche 15 punto 1 pese a todo esto el juego está estos años teniendo mucho desgaste ya que la mayoría de sus competidores tanto en shooters como en battle royale han implementado mejoras de manera más rápida y concreta para ayudar a su comunidad en cuanto a su contenido el juego está actualmente en la temporada 15 con rotación de mapas y brindando a los jugadores una experiencia más variada ya que ahora mismo hay una totalidad de ocho mapas entre los cuales cabe destacar la mejora de algunos de ellos como el original y una variedad considerable de armas que hacen que la experiencia del juego haya sido mejorada cuál será el futuro de pubg después de ser free to play de momento está muy de moda pero entendemos que tiene que llegar más novedades en forma de contenido para su comunidad uno de los buques insignia de la industria y es que call of duty sigue estando en lo más alto en cuanto a los números de jugadores se refiere a este tipo de juegos estando en la lista de xbox sin salirse de entre los 10 puestos en mucho tiempo a día de hoy call of duty warzone tiene dos vías sus lanzamientos anuales y call of duty warzone que llegó para quedarse y ser el eje central de activision en el futuro de la franquicia call of duty warzone ha generado estadísticas nunca vistas y es que las primeras 24 horas lo descargó 6 millones de personas y todo este tiempo ha seguido evolucionando ahora mismo sigue en su etapa de temporadas para sus jugadores en un nuevo mapa ambiental en las islas del pacífico pese a todo esto el contenido y la calidad de sus modos sobre todo siendo muy reconocido su parte royal el juego sigue teniendo problemas con diferentes books como el white list time out el famoso error de 55 73 victorias que no reconoce el juego y finalmente el tema que siempre rodeará las ayudas in game que utilizan los jugadores a partir de este punto activision está trabajando con su nuevo sistema ricochet y con una campaña activa contra las empresas que comercializan software y hardware de ayudas además pese a que año a año tenemos una nueva entrega de call of duty 2021 call of duty banger 2020 call of duty black ops cold war se sabe que éstas están teniendo cada vez menos recepción entre su público veremos que nos espera en el futuro próximo en la franquicia con el próximo call of duty 2022 ya que está confirmado que será una evolución de warzone en estos años fortnite uno de los juegos que más ha cambiado a lo largo de estos años y es que en su estreno 21 de julio de 2017 era un juego de campaña con una historia en un mundo lleno de zombies pero que debido al triunfo de los battle royale supo girar y convertir su entorno en algo mayor y es que epic games convirtió el juego en un free to play battle royale apoyado en su motor gráfico un real engine fue todo un éxito y después de varios años se convirtió en el juego más popular en todas las plataformas hoy en día se estrenó un nuevo modo cero construcción que hizo al juego estar de moda otra vez y volver a registrar unos números sorprendentes con que nos volverá a sorprender for night en el futuro pronto lo sabremos estos han sido los juegos más destacados en cooperativo local para game pass espero que os haya gustado el vídeo para más información noticias tips y ofertas de xbox tenéis todas las redes sociales en la descripción hasta la próxima